Déjame Déjame En el desierto Donde solo Hay silencio Déjame Con este cuerpo Que ya todo, ya todo Lo ha vivido Que ya todo Lo ha vivido Esta es nuestra Victoria Victoria Esta es nuestra Victoria Victoria La soledad La ropa y poca Victoria Esta es nuestra Victoria 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 Déjame En el desierto En el desierto Y que el polvo Me descaste Los huesos Aléjate Vete lojos Que no vea El camino Que ha escogido Que no vea Que no vea Esta es nuestra Victoria Victoria Esta es nuestra Victoria 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 ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video